No, no, no Peter, hey Sabroso No he vuelto a ver la niña de los ojos lindos La que un día yo amé Si tú la ves dile que la sigo esperando Que nunca la olvidaré No he dejado de extrañar sus lindos labios De verla no pierdo la fe Cada mañana llegan a mis pensamientos Los momentos del ayer Y aquí te esperaré En el mismo lugar en donde dejaste Mi corazón sufriendo por ti Nunca he dejado de extrañarte De verte nunca he perdido la fe Y aquí te esperaré En el mismo lugar en donde dejaste Mi corazón sufriendo por ti Nunca he dejado de extrañarte De verte nunca he perdido la fe Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Soy sabroso Soy sabroso En el mismo lugar en donde dejaste Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Mi amor Mi amor Mi amor Y te lo digo yo Mi amor Mi amor Mi amor Si te esperaré Y aquí te esperaré Gracias.